Iniciaron en 2013. La presentación en distintos escenarios sirvió para quienes empezaron prácticamente sin dominar aspectos de la música y de los instrumentos que tocaban. Luego de un proyecto a nivel nacional donde cada municipio debía tener una banda, la de Cumanayagua arribó a su décimo aniversario de creada. Hemos llegado hasta aquí dando los conciertos que damos habitualmente todos los viernes, dando actividades que se nos programan por acá independientemente de las situaciones que hemos tenido con los músicos. Hoy contamos con una plantilla de 14 músicos y tenemos 36 obras montadas en la banda de conciertos y seguimos montando obras y trabajando para nuestro pueblo, para el pueblo de Cumanayagua. Con altas y bajas dentro de la institución que hoy integran la lista de músicos ya cuentan con una evaluación que los certifica como profesionales del sector. Un proyecto que se hizo en el municipio con jóvenes desempleados laboralmente. No tenían oficio ninguno de música, no se conocía. O sea, ninguno tenía oficio. Muchos de ellos no eran ni aficionados de la Casa de la Cultura. Nunca se imaginaron que iban a ser músicos como tal. Y gracias a ese proyecto, que tuvimos dos años de estudio, pudimos evaluar la banda y a esos muchachos hoy en día que no tenían vínculo de hablar ninguno, hoy en día cuentan con un vínculo laboral y tienen un oficio. Consolidar el repertorio y alcanzar más presentaciones en otros escenarios está como el objetivo para el onceno año de creado, pues desde hoy entran en una nueva etapa de formación y caminan a otra década de existencia. Guillermo Martínez López, Notisur.